Salgo del infierno de nuevo, si lo extraño le meto al fuego Dos, cuatro, siete, paro, dos, pado, pero siempre enfocado en lo que quiero Aunque en la vida me cambien los planes, no cambio ni muero, siempre original Siempre me da igual, el clima del que se desmoda es copiar Ahí te voy a ver, ahí me vas a ver, ahí te voy a ver, ahí me vas a ver Tanto que jodían que no iba a poder, antes ni mi vieja me tenía fe Ahí te voy a ver, ahí me vas a ver, ahí te voy a ver, ahí me vas a ver Si quiero comienzo de cero otra vez, igual es un tiempo a todos otra vez Ahí te voy a ver, ahí me vas a ver, en la misma esquí, con la misma G Cantando este Cree, con la misma set, hago de las Mi, voy con Sabuse Ahí te voy a ver, ahí me vas a ver, ya no soy Martín, fuere su merced Me voy a destruir, luego componer, hoy veo por mí, contigo ya fue Yo soy el reflejo de todo lo viejo, ellos si me funan con lo que manejo Si ella no me suma, ninguna la dejo, el tiempo una cura, mi cora protejo Si ella no me suma, tampoco le resto, yo sigo pa'lante y al pincho lo nuestro Ahí te voy a ver, ahí me vas a ver, ahí te voy a ver, ahí me vas a ver Ya no soy Martín, fuere su merced, me voy a destruir, luego componer Ahí te voy a ver, ahí me vas a ver, ahí te voy a ver, ahí me vas a ver En la misma esquí, con la misma G, cantando este Cree, con la misma set Yo soy el reflejo de todo lo viejo, por eso el respeto a los que antes le hicieron Buscando apoyar a los que hacen lo nuevo y yo sigo en la mía, caseros chonqueros No quiero flaquitas que me pongan peros, ni busco causitas que se pongan feos Enfrento el horror, el dolor y el calor, las que me chuntaron, las que me hice yo Ahí te voy a ver, ahí me vas a ver, ahí tú, mira lo que me Hoy no se da cuenta, pegue, que fue con esa gana, como le dijiste después Puta causa, así fue el cucho, y con una piedra tú me lo chancaste Hiciste que muriera cuando la jalaste, te pusiste dura, luego te jalaste Si yo me moría cuando te alejaste, bajé una pre, embusqué la guita, dejé la de pre La planta más rica, ya le puse pre, o tú me invitas que yo si lo apree, nada se complica Ahí te voy a ver, ahí me vas a ver Yo soy el reflejo Sigo en la mía, casero chonguero Sigo en la mía, casero chonguero Gracias por ver el video.